¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí desde el Congreso Mexicano del Petróleo en Monterrey y estamos en nuestra serie de entrevistas. En este momento me gustaría presentar a Rodolfo Alfonso Esquivel, el ex-CEO de Grupo Roales y pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con ustedes. Perfecto. Pues me gustaría iniciar mi conversación justamente, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué tal volver a la reactivación, ver otra vez un congreso en forma, tener este enlace? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Pues mira, es algo ya que todos deseábamos independientemente del tema del COVID y el poder reactivar lo que es la economía y también poder compartir con varios de nuestros compañeros empresarios que muchas veces, a veces los vemos solamente en este congreso, pasa un año y nos volvemos a topar. Lo veo muy bien organizado, Monterrey es una excelente sede como han sido varios en los diferentes años. Veo una reactivación que empezó con muchos ánimos, con mucho ámbito ahorita de poder ver ya una reactivación y más en el sector energético. Veo empresas nuevas, eso nos da mucho gusto el ver de que van entrando nuevos jugadores en el mercado y las empresas de muchos años que sigan todavía participando. Excelente. Ahora, platícame un poco en el sentido de tu empresa, Grupo Rurales, un poco cuál es tu estrategia, por qué venir a este tipo de eventos, cómo es ahí un poco el margen de acción que tú ves. Ok, pues bueno, primeramente que nuestros clientes nos sigan viendo que estamos vigentes en el mercado, en el sector. Ahorita fueron casi dos años que no tuvimos mucho contacto y pues a pesar de que la tecnología nos ha ayudado para estar en contacto permanente, pues no es lo mismo el uno a uno y el podernos reactivar. También mostrarles los nuevos servicios que en estos dos años hemos estado prácticamente cocinando para la reactivación, con nuevas tecnologías, con nuevos procedimientos, nuevas líneas de negocio. Vemos también con muy buenos ojos que, por ejemplo, Pemex reactivó de manera muy fuerte las licitaciones. Te puedo decir que ahorita si existen 38 licitaciones al mismo tiempo son pocas y de todos los aspectos, desde lo que es un mantenimiento a un tratamiento de una embarcación, montos muy diversos, que eso va a ayudar mucho a la reactivación por empresas de varios niveles y también tamaño. Y justo derivando de la reactivación, ¿ustedes cómo ven el panorama para 2022? Finalmente este congreso viene a hacer un poco esa parte de aguas o banderazos hacia la reactivación. ¿Ustedes cómo lo ven desde los corrales? Lo vemos muy bien, como te comentaba, nuestro termómetro son las licitaciones. Vemos que ya hay muchas licitaciones, eso quiere decir que el próximo año va a haber mucho trabajo, porque son las que se van acumulando aquí en diciembre y siempre el primer trimestre de cada año es cuando sale el siguiente paquete de licitaciones. Y si este nos estamos diciendo que van más de 30 y se van acumulando, quiere decir que vamos a tener muy buen trabajo, porque no nada más es ganar las licitaciones, sino también la oportunidad de estar de subcontratistas con varias empresas grandes y viceversa. No se activa ya toda una cadena de suministros con sus proveedores. Lo vemos muy bien. El año pasado complicó por el tema de COVID por varios aspectos. Este definitivo nos va a ir muy bien. Perfecto, Rodolfo. Y para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo hacia la audiencia, a tus alejos estratégicos? ¿Cuál sería ese mensaje que quisieras dejar? Pues bueno, ya fueron dos años de estar un poco pasivos. Ahora sí es echarle toda la carne a la sabor. Correcto. Reactivarnos, quitarnos un poquito el miedo al tema del COVID, obviamente con las regulaciones necesarias, que este tipo de expos se vayan reactivando en todo el país. Esto nos va a fortalecer mucho para volver a cerrar las alianzas y poder ya trabajar de la mano. Hoy en día, si no vamos en conjunto, en alianzas con varias empresas, pues no podemos aspirar a ganar ya contratos de manera unitaria. Totalmente. Pues te agradezco muchísimo el espacio, la conversación y a toda nuestra audiencia también por seguir nuestra cobertura desde el Congreso Mexicano del Petróleo mismo de Reino de León. Estuvimos con Rodolfo Alfonso Esquivel, el CEO de Grupo Roales y no se pierdan desde nuestro canal más de la cobertura del Congreso Mexicano del Petróleo.